Hace dos años, soy el primer argentino que juega en el fútbol galés. Llegué hace dos años atrás. Bueno, ahora hay otros argentinos acá en el plantel y nuestro entrenador también es argentino. Mirá, cuando me ofrecieron venir, yo tenía ganas de salir del fútbol italiano porque llevaba cuatro años y sentía la curiosidad de conocer otro fútbol. Y cuando me llamaron, me ofrecían venir por acá, le dije que sí enseguida, sin saber nada, no tenía ni idea del club, de la liga, de nada. Agarré las valijas y vine. Y la verdad, cuando llegué, me encontré este club en el que yo estoy, Bangor, es uno de los más grandes del fútbol galés, sacando el Swansea y el Cardiff que juegan en el fútbol inglés. El Bangor City es, dentro de la Federación de Gales, es uno de los clubes más grandes. La verdad que me encontré un gran club con una gran infraestructura y me han tratado muy bien desde la llegada del club. Sí, Bangor tiene muchos fanáticos. Igual acá en este país hay la gente más seguidora del rugby, pero en los últimos años ha cobrado mucha importancia el fútbol. Se ha visto, bueno, en esta Eurocopa, Gales ha perdido ayer los octavos, pero en la Eurocopa anterior había llegado a semifinales. Ha crecido bastante el fútbol galés en los últimos años. Y el juego es muy parecido al fútbol inglés, mucha pelota larga, transiciones rápidas, se corre mucho, es muy físico. Es muy parecido a lo que es el fútbol inglés. La facilidad después de haber girado en tantos lados que creo que los futbolistas argentinos nos logramos adaptar a cualquier circunstancia y a cualquier fútbol. La verdad, yo extraño estar con mis amigos, estar con la familia, eso realmente lo extraño. Ahora, en tres meses voy a ser papá, mi chica estuvo aquí y se volvió para Cipolet, que nuestra hija nazca allá, así que en septiembre voy a estar por allá. La verdad que extraño, se extraña mucho a la familia. Yo soy una persona que me gusta compartir en familia siempre y estar con mis amigos. Bueno, el trabajo es el que tenemos y hay que aceptarlo. Mirá, nosotros acá en el plantel tenemos ocho o nueve nacionalidades distintas. Los galeses, la verdad, son gente muy fría, muy fría. Ellos llegan, al principio llegaban y no saludaban. Llegaban y entraban al vestuario, se sigan, entrenan, se bañan y se van. Pero bueno, con el tiempo, como en un momento fuimos muchos sudamericanos, el año pasado ahora quedamos un poco menos, somos cinco o seis sudamericanos. Yo llegaba y les decía hola, nos dormimos juntos, viste, y empezaron a saludarnos. Llegan y nos dan la mano a todos, nos saludan y comemos ahí en el club juntos. Ellos no estaban acostumbrados a serlo y nosotros los sudamericanos nos juntamos seguido a comer en casa.